Se da la partida de la última del programa. De inmediato, Falcon Rojo e Interception buscan la punta. Por dentro se ubican cerca Black Ruchan Salomé. En el grupo se aprecia a Blue Avatar. Muy cerca marcha el Implacabla en el grupo Palo de Coco. Han ingresado al poste de los últimos 600 con Falcon Rojo, Interception, peleando la punta. Black Ruchan no hace por dentro. Muy cerca marcha Salomé. En el grupo ganando terreno el Implacable. Más atrás lo hace Nurlugnan. Han ingresado al poste de los últimos 400. Falcon Rojo pelea la punta con Black Ruchan. Muy cerca lo hace por fuera Nurlugnan. Faltando exactamente 250 para la meta. Avanza Nurlugnan. Black Ruchan ha quedado muy cerca. En el grupo lo hace Namiza con Falcon Rojo. Faltan 100 para la meta. Nurlugnan en la punta. En el segundo lugar va quedando Namiza. Nurlugnan primero. Segundo Namiza. Tercero Black Ruchan. Llega la meta. Cuarto va con Rojo. El quinto lugar para Salomé. Gana la última carrera del programa número 7 Nurlugnan. Con Erick Arevalo. Con Erick Arevalo.